Hola que tal, les saludo este martes 16 de noviembre del 2010, que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea esta noche con viento del norte, aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y nos vamos con la información y le comento que el gobernador Fidel Herrera Beltrán entregó hoy las instalaciones del agrocentro siglo XXI a la ensambladora china Photomotors para la instalación de su primera planta en México y la número 23 a nivel mundial que iniciará con la producción de tractores agrícolas y camiones ligeros. Más tarde Fidel Herrera Beltrán estuvo presente en la fortaleza de San Juan de Ulúa en la presentación de la enciclopedia del mar. El mandatario estatal subrayó la aportación de esta obra en el aprendizaje de los ecosistemas costeros de América Latina, convirtiéndose en un documento que enriquecerá el sistema de bibliotecas de Veracruz. Y también el gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció que dentro del presupuesto que presentará al Congreso de Veracruz la próxima administración se determinó incluir para enero del 2011 el pago de pensiones a los adultos mayores de 70 años en el estado a fin de darle continuidad. El mandatario veracruzano dijo que con el mismo ánimo que se adelantó hoy el pago del mes de diciembre con el cierre de su administración, el gobernador electo Javier Duarte de Ochoa tomó la determinación de continuar con el pago de este programa justiciero. Momentos de pánico vivieron vecinos de los alrededores del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines de esta ciudad de Veracruz, luego de registrarse una explosión en una de las áreas del sistema de enfriamiento del referido nosocomio, por lo que de inmediato se activaron los planes de seguridad de puertos sin que se registraran personas lesionadas o intoxicadas, así como la evacuación del Seguro Social. Fue alrededor de las 10.40 horas de hoy cuando personal de mantenimiento realizaba labores y al parecer provocaron una chispa que inició el siniestro que fue sofocado por los bomberos en 20 minutos. El gobernador electo de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseveró que el tema de la seguridad será prioritario y se le destinará un presupuesto especial. Sin duda, es uno de los elementos que dan certidumbre a las inversiones y que fomentan los empleos y que nos dan a los veracruzanos un entorno de tranquilidad, de paz y de armonía, que es como nos gusta vivir. Por supuesto que la seguridad es un tema muy importante. Y en otros temas, Duarte de Ochoa dijo que será hasta el próximo 30 de noviembre a las 8 de la noche cuando dé a conocer quienes integrarán su gabinete. En su visita a Veracruz, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, mencionó que continúa firme en buscar la presidencia nacional del PRI. Hasta el momento no hay otro candidato y aseveró que siguen pláticas con sus compañeros de partido y le han refrendado su apoyo. En enero o diciembre que salga la convocatoria, seguramente ya conociendo la convocatoria, establecer las condiciones en la misma y participar. ¿Usted es el único que va a registrarse hasta el momento? Pues hasta el momento sí, nadie ha levantado la mano. Pues nadie ha levantado la mano, yo ya estoy puesto. Con una afluencia de un millón de visitantes espera cerrar este año que culmina en el Acuario de Veracruz, dijo el presidente del Consejo de Administración, Anselmo Estandía Colón. Quien aseguró que en el 2009 para diciembre se cerró con una afluencia de un millón de visitantes de manera anual. Y la meta es repetir el mismo marcador y comentó que este año esperaban superar esa meta. Lo que pasa que con las circunstancias que se dieron, provocaron que incluso en la pasada temporada de verano la afluencia bajara un poco. Concluyó la Cámara de Diputados la revisión y votación del presupuesto de egresos de la Federación para el 2011 y dejó listo el decreto para que lo publique el Ejecutivo Federal. De acuerdo con el PAN, los términos de la revisión del documento satisfacen a la política económica del gobierno federal. A lo largo de los 10 horas de debate, PRI, PRD y PT empujaron asuntos hasta conseguir que se incluyeran recursos en temas como las prestaciones de trabajadores de la Cámara de Diputados y aumentos a las partidas para pagos a exbraceros. En la India, los servicios de rescate seguían la búsqueda de cadáveres y sobrevivientes del derrumbe de un edificio de cuatro plantas en el este de la ciudad de Delhi, que hasta el momento ha dejado 64 muertos y 80 heridos. El derrumbe se produjo la noche de lunes, afectando a unas 60 familias residentes en el edificio, en su mayoría trabajadores migrantes del oriente estado indio de Bengala Occidental. El inmueble fue construido hace 15 años y al cual se le agregaba el quinto piso, pero sin los permisos necesarios. Walmart ganó 10.333 millones de dólares o 2.8 dólares por acción en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, febrero-octubre, lo que supone un avance interanual de 7.5% que lo hace prever que su ganancia en el conjunto del año será mayor de lo previsto inicialmente. La cadena de tiendas estadounidenses, la mayor del mundo, informó hoy antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, que solo durante el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, agosto-octubre, ganó 3.436 millones de dólares, 9.3% más que el año anterior. Si con dinero se pudiera comprar títulos, las Águilas ya serían el flamante campeón del torneo Apertura 2010, por lo que la fama de milloneta que tiene el club no es una casualidad. En esta liguilla no existe equipo más costoso que los Azul Crema, que sería el superlíder en la siembra de los dólares. Curiosamente, su hermano menor, el San Luis, es el octavo en la lista, pero el cuarto lugar en la fase regular fue muy cuestionado y está lejos de corresponder a los 58.92 millones del costo total de las cartas de sus jugadores. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. ¿Se convierten en papás? Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera Colate, el bebé que llevará el nombre del esposo de la cantante mexicana. De acuerdo con reportes de prensa, el primogénito de la pareja, que vendió la exclusiva a una revista española, nació mediante cesárea en un hospital de Miami, Estados Unidos, y pesó alrededor de 3.6 kilogramos. Según versiones, la cantante había planeado que su parto se realizará bajo el agua, pero debido a complicaciones, los médicos decidieron optar por la cesárea para que naciera Nicolás. El observatorio de rayos X Chandra ha localizado indicios del agujero negro más joven en el vecindario cósmico de la Tierra, anunció la agencia espacial estadounidense NASA. El agujero negro, que se calcula que tiene unos 30 años, podría ayudar a que los científicos entiendan mejor cómo explotan las estrellas gigantes, cuáles dejarán atrás agujeros negros o estrellas neutrónicas, y el número de agujeros negros en nuestra galaxia y en otras. El objeto es lo que queda de la SN1979C, una supernova en la galaxia M100, aproximadamente 50 millones de años luz de la Tierra. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí, en el Dictamen en Línea. Pase la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!